No hagas el mal a tu prójimo, otro grado que está en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, significa un freno, pero, en la verdad, te sacaron un ojo, tú sácale nomás un ojo, no los dos. Te rompieron un diente, rompe el eje, un diente nomás, no todos, no se te pase la mano. Es un modo de hablar, frenando la ira, el odio, el rencor, la venganza. Otro grado es, hazle a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. El marido que se siente mal, quiere que su mujer le lleve el desayuno a la cama. Y que, que lo haga, como dice el Antiguo Testamento, de Isaac, cuando estaba ciego y viejo. Su mujer sabía, como le gustan los platillos. Tío, vieja, ya sabes cómo me gusta, así házmelo, ¿verdad? La nuera, si es inteligente, hay muy pocas nueras inteligentes, la mayoría son muy pocas. La nuera inteligente, se gana a la suegra, y se gana a su marido. Mamá suegra, enséñeme cómo le gustan los frijoles a su hijo. Mira, primero pones ajito, el aceite bien caliente, poquita cebolla. ¿Conoces el epazote? Sí, el epazote del zorrillo, ese no, epazote. Poquito, y luego se los medio machacas, que queden crujientitos, ¿eh? Así me gustan a mí. Y entonces, ¿te va a gustar? ¿A mí me ganaste a tu suegra? Porque a todo el mundo le gusta que lo admire, que le pregunte cosas que uno sabe. Me quiere ganar a mí, pregúnteme, monseñor, ¿cómo es Roma? ¿Cómo es Itá? ¿Cómo es Grecia? ¿Cómo es Tierra Santa? ¿Qué tal está el policío? ¿Cómo son los arcos de Constantino, de Tito, etcétera? Yo te voy a responder, mire en internet. Bueno, de todas maneras, te ganaste a tu señora suegra, y luego se los ofreces a tu marido, con un cariñito, y tu marido los prueba y dice, ¡guau! ¿Cómo le hiciste? Pues ahí no va, tú le dices. No le digas que te lo dio a tu suegra, pero si quieres, ¿qué le dices? Pues tu mamá me enseñó, ¡guau! Entonces, hay un tercer grado de caridad, que es hacerle a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Pero hasta ahí no hay nada heroico. Eso, mirá bien, lo enseñan todas las religiones falsas. ¿Cómo distinguimos la religión verdadera de las religiones falsas? En el grado heroico de la caridad. Amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, pagar con un bien el mal que te están haciendo, perdonar setenta veces siete, soportar con paciencia los defectos del propio, esperar y esperar y esperar a que Dios le toque el corazón a esa persona, no odiándola, no teniendo rencores, perdonando, poniendo la otra mejilla, cuando te acaban de abiofetar una. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, ¡como, como, como! ¡como, como Él nos amó! ¡Toma, nos amó! Hasta la última gota de sus amas. Eso celebramos hoy al lavarle los pies a este manapito de chiquitos. Eso que te llegue al corazón a ti. Al ver al pobre Padre, este domingo cumplo setenta años, todavía tengo que agacharme, quiero llegar a los cien, agachándome todavía y en lavarme de los pies. Pero al verme bufar, jadear, que ya no puedo, acuérdate también tú, sigue adelante en tu vida cristiana, sigue confesándote para que tengas valor, para amar a tu alrededor, para irradiar como el incienso, es un perfume que se quema y echa vapores perfumados, aromáticos que embalsaman la atmósfera, que hacen agradable el ambiente, que sube como nuestra oración hacia Dios, así tu vida, de la sagrada comunión que vamos a recibir hoy y debe ser pan ácimo, estas hostias no tienen fermento, son hostias puras, hostias blancas, hostias inmaculadas, que ustedes ofrecen, ustedes las trajeron, con el dinero que ustedes dan, se compra, y es fruto de la tierra y del trabajo de ustedes, que Cristo nuestro Señor toma en sus manos, en la persona del sacerdote y dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, vamos a terminar en estos tres días el largo proceso de la cuaresma que comenzó desde septuagésima, sexagésima, quincuagésima, carnaval, miércoles de ceniza y cinco semanas, cuatro de cuaresma y dos de pasión, esta última se llama también semana santa, semana mayor, ayer es el miércoles de la traición de putes, cuando concluyó el pacto, hoy en la noche con un beso en la mejilla entregará a su maestro ave rabí, con un beso judas entregas a tu maestro de ti de nuestro Señor y hasta el último le hace la lucha para que se arrepienta de sus pecados, pero no, no quiso y terminó colgado de un árbol y dice el santo evangelio y repite los hechos de los apóstoles, reventaron sus intestinos y se regaron por tierra, qué triste, que tú también, toda la cuaresma la iglesia ha estado radiciéndote, repitiéndote, conviértete, arrepiéntete, deja el pecado, confiésate. ¿Escuchaste la voz de tu madre en la santa iglesia o te sigues haciendo sordo y sigues en el adulterio en la unión libre casado únicamente al civil y sigues sin recibir los santos sacramentos? ¿Sigues esclavo de tus pasiones? ¿De nada sirvió entonces la muerte de Jesucristo para ti? Hoy, amor con amor se pasa. Recibe a Jesucristo después de haberte confesado. Yo confesé todos los domingos, el único día que se abre esta iglesia antes y después de las pistas. Yo les he traído otro sacerdote bueno, el padre Adán, que se pone atrás a confesar y luego se sale, se para y no se va, se espera a que yo le mande más pecadores, pecador, levántate. el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario sigue durmiendo. tú dormidote como San Pedro no quieres velar con tu Señor, no quieres aprovechar su sangre preciosa, allá tú. ¿Qué responderemos mañana en la pasión de Cristo? ¿Qué respondimos el domingo de Ramos con esa palma en la derecha agitándola? ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! ¡Qué triste que no caiga esa sangre para purificarte, limpiarte, para santificarte, sino como una maldición sobre ti, tus hijos y los hijos de tus hijos. Hijo de tigre tigrito, padre borracho, hijo borracho, nieto borracho, padre mariguano, hijo mariguano, nieto mariguano, madre adultera, hija adultera, nieta adultera. Es ahí la maldición de la sangre de Cristo. El demonio a la oreja te dice no te arrepiamos no te confieses, no te dejes amar por Dios, el demonio te agarra, por eso el 13 de mayo a copa de iría, bajo de los cielos la Virgen María. Se cumple el cien años que vino la Santísima Virgen a Portugal, 1917, 1910. Cien años que nos repite con la Santa Madre Igrecia, haced penitencia, haced oraciones por los pecadores por su conversión. Y eso le pedimos a Dios mis hermanos y en eso trabajen todos, en convertir al pecador, en abrirle su corazón para que penece el amor de Dios, la ternura de Dios, la gracia de Dios. Y ahí está el verdadero amor hacia otra persona, dar la vida nuestra por esa persona. Señor, voy a gastar mi vida, voy a emplear mi vida, me voy a desgastar, a acabar, para lograr que esa persona se acerque a ti, sobre todo los de la familia. Hoy, anímense con este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y del Sacerdote, con este signo externo que van a presenciar, cantando mientras tanto, esos signos de la Iglesia que nos invitan a hacer nuestro corazón una fuente de amor, una fuente de caridad, más aún, un horno ardiente de caridad hacia el ronco. No descanses si tu hermano está en pecado mortal, no descanses hasta que lo acerques a Jesucristo el buen Pastor, no descanses hasta que recojas esa oveja perdida y la regreses al redil con las otras 99, al reban del buen Pastor que dio su vida por nosotros. Pasen aquí los apóstoles, esta sí, ven por ahí. A ver, vean, ven, ven.